Sí, pero entienden, somos personas totalmente diferentes, no me pueden achacar a mí lo que diga una u otra persona, o sea, porfa. Bueno muchachos, arranquemos con Geraldine Bazán, ella llegó a Ciudad de México con sus hijas y le preguntaron sobre la salud de su ex esposo, Gabriel Soto, y esta polémica, bueno, también sobre Irina Baeva, su reacción está que abre. ¿Quién tiene que decir absolutamente nada? Sé que está bien, gracias a todos por el interés, está bien, obviamente sabemos absolutamente todo, las niñas están tranquilas, y bueno, seguirá estos días haciéndose los exámenes que hay que hacerse en esos aspectos, y bueno, pues afortunadamente él es un hombre muy fuerte, siempre siendo muy sano, y bueno, pues a veces son cosas de salud. Obviamente ellas están pendientes de su papá, saben que está bien, lo van a ver mañana, ¿no? Pues hablaron con él antes, y siempre hay una gran comunicación con su papá, aunque estén conmigo, todo el tiempo están hablando con ella, con él, ellas tienen su celular, claro, ellas tienen su celular, hablan independientemente con él, ellas saben todo, entonces... ¿Qué piensas de Cheseco? Pero, 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 ¿cómo lo tomaron, Geraldine? Este tema no me concierne a mí. ¿Geral, crees que es parte de una estrategia como se especula en redes? Yo no sé, gracias. Sí, pero entienden, somos personas totalmente diferentes, no me pueden achacar a mí lo que diga una u otra persona, o sea, porfa. Chicos, no tengo nada, absolutamente nada que opinar de temas que no tengan que ver conmigo, les agradezco muchísimo la... Así, 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 no me tienen que acercar más. Les agradezco muchísimo, muchísimo el interés. Les contesto porque, bueno, Gabriel es el papá de mis hijas, y por supuesto que sé la preocupación del público y demás, gracias por la preocupación y por el interés y todo, le está bien, va a estar muy bien. Son cosas de salud que nos pueden pasar a todos. Y de otros temas no tengo absolutamente nada que decir, ningún tipo de comentario, se los agradezco mucho, los quiero, gracias a todos. Yera, ¿crees que le pudo haber alcanzado el karma a Gabriel? Chicos, están muy cañones. Pues es que muchas personas dicen que después de todo tu dolor y sufrimiento, ahora está pagando con el karma, Yera. Gracias, no hace ningún comentario, gracias. A ti no te trató mal, Gabriel, porque Olga Brinskin dijo que trataba mal a Irina, que le daba mucho penar que Irina se enamorara de un hombre que le tratara mal. Muchas gracias, chicos. A ti no te trató mal, Eera, en tu experiencia personal. Ay, perdónenme. Chicos, ya habíamos quedado, ya me habían dado chance de irme, ¿no? Mis colegas, los reporteros fueron con todo. Oye, pero era no tan caliente. Pobre mujer. Quiero arrancar con Bis. Bis, ¿tú qué piensas de Geraldine y Gabriel? ¿Cómo ves un futuro entre ellos, como pareja, como indicó cada uno por su lado? Mira, ellos están hace rato en diferentes caminos. Lo que me cuesta trabajo es entender que ya esa página se cerró, ahí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si él se enferma, ok, ella estará ahí, pero tampoco va a estar al ladito de él, ahí no habla nada de que ella estaría ayudándolo a él. Ella todavía tiene mucho resentimiento. Y esta carta aquí, ¿qué es? Esta carta está como rara. Bueno, es que a Marcela le gusta. No, yo dije, ¿qué pasó aquí? Bueno, esto habla mucho, esta carta habla mucho de cuando él, él como tal, es el que lleva todas las riendas de su vida. Él tiene que cuidarse porque habla mucho de que él puede caer en un estado bastante mal de salud. Pero yo lo vi bien en redes sociales posterior a lo que le pasó, ¿no? Sí, puede ser mucho estrés de todo lo que está viviendo. Las cámaras venden mucho. Pero lo que le sucedió a él, que fue la parte de la hipertensión, es algo que es de mucho cuidado y tiene que cuidarse. Totalmente. Porque si no, tiene indicaciones graves en un futuro. Y más en los hombres. Y es una condición que si no me equivoco, no soy experta en el tema, pero creo que es, no sé, información común, sentido común, perdón, que con el estrés eso puede empeorar. Entonces es algo que obviamente él se puede cuidar. Me gustó mucho cómo se manejó ante esta situación. Sé que estaban diciendo algunos comentarios de que ella sí se ha expresado en el pasado acerca de esta relación. Pero oiga, no la podemos culpar tampoco porque cuando lo hizo en el pasado, lo hizo con un control de la narrativa o lo que ella podía decir. No tenía 10 micrófonos en la cara tratando de sacarle un tipo de información. Sí, pero ese no era el punto. Lo manejó bien, John Ari. Sí, lo manejó muy bien. Pero el punto es que ella dice que ella no habla de algo que no tenga que ver con ella. Pero ella sí habló. Claro. Pero estaba hablando en ese tiempo, presidente. Yo sé, pero hay veces que ha entrado en un reality y habló muchísimas cosas que antes no había hablado. Entonces, obviamente abre la puerta para que se le pregunte de otras cosas. Y la mamá de ella también, cada vez que le ponen un micrófono, sí habla de la relación y habla de la narrativa. Cuidado, que está en todo su derecho de decir, de responder a lo que no quiera. Pero lo que pasa es que hay veces que sí ha hablado y otras veces que no ha hablado. Entonces, también no quería hablar. Ahora, me pareció que el reportero le dice, habla del karma. O sea, ¿cuál karma? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que son cosas que ya han pasado. En las redes sociales están diciendo que lo que le está pasando a Irina es un poco porque ella le hizo algo a Geraldine Baffer. Bueno, pero eso me parece un poco complicado asegurarlo y decirlo públicamente porque está implicando y haciendo implicaciones que de pronto muchos no sabemos. Yo no sé quién creo o no cree en el karma, pero me parece... Todo el mundo dice en las redes sociales y todo lo que siempre se ha dicho, que Irina Baeva fue la tercera de la discordia entre el matrimonio... No es necesario recordarlo todo el día. O sea, porque es complicado. Porque a veces se la dice que no lo sabe, pero yo se lo quiero recordar. No, yo estoy diciendo, estoy preguntando que cómo se la atreve. ¿Y cómo se enteró la gente? Por un video que subió con una maleta atrás, ¿no? Así es. Bueno, Irina... Un video que subió con una maleta y la maleta era en casa del otro. Oye, yo, Mari, que no hay que recordarlo. Tranquilo, 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 tranquilo. Ahí está pintado. Ay, Dios. Amén.